Vamos a hablar del camino a la expresión. ¿Cómo vamos a empezar? Cuando queremos expresar, tenemos una preocupación. Tenemos algo que queremos decirle. Primero vamos a empezar, vamos a empezar recordando lo que es bueno. Usted miró en la chequera que hay unos billes que se tienen que pagar y alguien hizo una compra. Vino familiares de México y ahí los trataron como si teníamos billes y billes y billes de dólares y sacarlos para acá, para acá y había muchos billes que se tenían que pagar. Y pues, uno de la pareja está preocupado y quiere vocear su preocupación. Pero no quiere que haya un conflicto malo, no quiere hablar mal de la familia y porque eso es fuerte, ¿verdad? Tienen toda esa experiencia detrás de ellos. ¿Cómo uno puede entrar en este tipo de...? ¿Cómo se puede expresar su preocupación o su deseo? Empieza recordando lo que es bueno. Recuerda empezando lo que es bueno. Ahora, quiero que abran sus cuadernos. Y miren en... Es una página rosita que dice Ejemplos de recordar lo que es bueno. En inglés, it's love reasons or remembering what's good. Starting what's good. Remembering what's good. En inglés, so los que tienen en inglés, the people that have it in English is remembering what's good. Dice, ejemplos de recordar lo que es bueno. Cuando está molesto o cuando tiene una preocupación, hay algo detrás, hay algo bueno detrás de ese enojo. El enojo está... Vamos, necesito tres voluntarios rápidamente, rápidamente. Here, Emilio, rápidamente. Benjamín y uno más, uno más. Mario, vamos. ¿Me diste los ojos? Escógeme. Aquí está, aquí está la preocupación y el enojo. Aquí está la preocupación y el enojo. Está preocupado que no tenemos bastante para los viles y estoy enojado que gastaste el dinero sin pedirme permiso. Y atrás está lo bueno. Pero queremos vocear esto, el enojo y nuestra preocupación. Pero lo bueno que está atrás es que a ti te importa tu familia. ¿Te importa soportar a tu familia? ¿Te importa la idea de familia? ¿Te importan nuestros hijos? Esas son cosas buenas. Hay otras cosas buenas. ¿Te gusta tener tiempo conmigo? ¿Te gusta estar con nuestros hijos? Tú eres muy importante para nuestra casa. Todos estos son ejemplos de lo que es bueno. Ahora, imagínate, tienes esta preocupación y este enojo. Y si empiezas con eso, ¿tú qué pasó? Y estás así, enojado. No, no a él, porque esa es la preocupación. Acá. Tú, todo el tiempo estás gastando, nunca me pides, no tienes confianza en mí. ¿Cómo vamos a pagar estos viles? No, enojado. Sí, está enojado. Sí, ese tipo de enojo. Enojado, de una cara enojada. Sí, no. Ok, sin dientes. Ok. Está enojado. ¿Cómo vamos a pagar los viles? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tú nunca te importa. Y atrás está lo bueno. Que eres importante para nuestra familia. Eres importante para nuestro hijo. Tu trabajo y todo lo que tú desempeñas es importante para nuestra casa. Imagínate, si uno empieza con lo bueno. Y empieza con lo bueno. Y dice, dice, tú eres importante para nuestra casa. Eres importante para nuestros hijos. El trabajo que tú desempeñas. Yo miro que trabajas tan duro para que nuestra familia esté junta. Empezó con lo bueno. Y de ahí, va para acá. Estoy preocupado. Estoy preocupado que esta visita familiar que tuvimos, gastamos poquito más de lo que teníamos. Estoy preocupado que no vamos a tener bastante para los viles. ¿Cómo la vamos a hacer? Cambia totalmente la conversación. Llega a una dirección diferente. El enojo se apacigua. Porque lo que uno quiere es, quiere vocear sus preocupaciones. Lo que desea. Pero hay algo bueno detrás de todo enojo y preocupación. Vamos a darle un aplauso a los voluntarios. En su hoja, ahí dice, hay unos otros ejemplos. Usted puede escribir más y piensa en más, pero aquí hay unos ejemplos de cómo empezar, cómo empezar con una frase, algo que, recordando lo que es bueno. Me gusta estar contigo. Significas mucho para mí. Eres importante para nuestros hijos. Compartimos sueños y metas. Tú trabajas arduamente. Te importa mucho la familia. Todas estas son frases que uno puede, y usted puede escribir más ahí. Cuando, sugiero que haga un cuaderno y en un día que todo está muy bien, que está pensando en todo lo bueno, ahí empieza a escribir unas cosas. ¿Qué es bueno de mi pareja? ¿Qué es bueno de mi esposa? De mi esposa. Ella cuida a los hijos. Todo el tiempo están limpios. La casa, todo el tiempo la tiene. Ahí pone, estás poniendo las cosas, como la estás depositando, vamos a decir, en un banco. Estás poniendo todas las cosas. Bueno, cuando el día, que los hijos estén sucios, cuando no hay comida, cuando no llegó, se fue con su mamá, y no regresó, y no llamó, y usted saca ese cuaderno, y dice, ay, qué es bueno, porque ahorita no lo puedo ver, pero estoy tan enojado, estoy tan frustrado, y empieza con algo bueno. Esto es un detalle que toma esfuerzo. No es algo que se hace naturalmente. Cuando uno está aprendiendo estas nuevas herramientas, es algo diferente, es algo bueno. Si son líderes, eso no nomás en el matrimonio, pero si son líderes de un grupo, si son líderes en sus iglesias, en sus trabajos de un grupo, y alguien viene con una queja, recuerden que hay algo bueno detrás de esa queja. Hay algo bueno detrás de esa queja. Y si usted puede ver que hay algo bueno, trate de sacar qué es lo bueno de esa. Usted muestra la comprensión. No se reaccione al enojo. Usted sabe que hay algo bueno detrás de ese enojo. Muestre la comprensión. Estás frustrado, estás enojado. Entonces, te sientes que nadie te está haciendo caso. Es como, has estado aquí por 10 años, y tú eres un pilar de esta iglesia, de esta organización, de este trabajo, y yo vengo como el nuevo patrón, líder, pastor, y te sientes como no te ha pedido, no te ha dado tu lugar, no te ha pedido tu sugerencia. Te sientes y, sí, 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 sí. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Y es interesante que mucha gente no sabe lo que quiere. Nunca le han dado la, no le han mostrado comprensión, que no han llegado a ese punto en su vida. Es que, ¿cómo? ¿Quieres saber qué quiero yo? Pues, pues, no sé. No sé qué quiero. Ok. Muy bien. Estaba hablando con una pareja esta semana, y tenían muchas quejas, y dije, dígame, ¿pero qué quieres? ¿Qué quieren? Pues, queremos que todo sea mejor. Ok. Dime una cosa que quieres que sea mejor. Y se miraban. Pues, que todo. No, una, una cosa. Una cosa. Que lleguen a tiempo. ¿Qué, qué? No sé, nomás que quiero que tengamos un buen matrimonio. Una cosa que quieren que sea mejor. Y si no podían pensar de una cosa, porque nadie les había preguntado, ¿qué es lo que quieres mejorar? Porque se tienen que mirar a sí mismo. Y cuando nosotros le mostramos comprensión, empezamos con algo nuevo, las personas se miran a sí mismo. Si Mario, yo le digo, tú eres bien importante para la familia. Ya se mira a sí mismo. Sí, yo soy bien importante. Me diste mi lugar. Me diste mi respeto.